Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Creyentes, otros no creyentes, en fin, acá lo que estamos defendiendo es la vida, ¿no? Un principio además constitucional, ¿no? Elemental, ¿no? Como argentinos defendemos a aquellos que no tienen voz, ¿no es cierto? Así que bueno, están todos invitados, con esta consigna simple de decirles sí a la vida y bueno, y llevar la bandera a Argentina, ¿no? Defendiendo a aquellas generaciones que todavía quizás uno no conoce, pero que si la defendemos van a estar. Si no la defendemos no la vamos a conocer, tristemente, porque venimos viendo cómo avanza todo esto, ¿no? De la cultura de la muerte, ¿no? Emiliano, ¿y esto lo organiza alguien en particular? No, somos vecinos autoconvocados, por esta cuestión de que de todas estas batallas que hemos ido librando, nos hemos seguido nucleando, juntando, y bueno, surgen estas cuestiones, ¿no? Nos unimos, defendemos y nada, o sea, eso es lo importante, ¿no? No defendemos ningún partido, ninguna bandera, más que cuestiones constitucionales, cuestiones que tienen que ver con la vida, el derecho natural, ¿no? Eso es lo importante. Y te pregunto, ¿hay algún tipo de estadística o algo desde que se sancionó la ley a la fecha que se pueda dar a conocer? Mirá, el otro día enviaban, hay mucha información, ¿viste?, que circula, ¿no? Como que se incrementaron, ¿no?, los abortos, ¿no? Pero lo cierto es que Argentina, gracias a Dios, es un país con una moral muy opuesta a eso, ¿no es cierto? En otros países, donde ya hace más años, ¿no?, que han instaurado esto, bueno, a nivel año, es impresionante la cantidad de abortos que hacen, ¿no? De hecho, tienen un marco legal que permite que el aborto se instale como desde la industria del aborto, a algunos le dicen, ¿no? Se instalan las industrias estas como Parenth Planet, IPPF sería, ¿no? Y bueno, y otras, ¿no?, y bueno, y es impresionante, bueno, cómo promocionan esto del aborto, que es terrible realmente, es abominable, de hecho, bueno, es tanto lo que hay para hablar, ¿no?, pero bueno, realmente uno se queda mal, ¿no?, cuando ve todas esas cosas, porque detrás de un indefenso, ¿no?, toda la industria que hay, ¿no?, eso es otro tema, pero bueno. Lo importante nosotros acá, yo hoy lo compartía con unos vecinos, es seguir defendiendo la cultura de la vida, ¿no?, ¿cierto?, porque a los jóvenes se les está instalando un concepto, ¿no?, de que el aborto es un derecho, que es algo natural, y el aborto no es ningún derecho, el aborto es un asesinato, ¿no? Entonces nosotros lo que salimos mañana a decir, si a la vida, si a la cultura, a la cultura de siempre que tuvimos los argentinos, ¿no?, porque estas son cosas que no son nuestras, ¿no?, son legislaciones que vienen de afuera, culturas que tratan de insertarnos por cuestiones demográficas, así que bueno, nosotros estamos de pie, y bueno, vamos a salir a levantar la voz, ¿no? Seguro que no alcanza con eso, hay que hacer más cosas, pero bueno, las iremos haciendo también. Bueno, hay quienes plantean, en honor a su propia defensa, claro está, que cuando esto no estaba legalizado, seguían también estas industrias clandestinas, que en muchos casos llevaban a las mujeres a la muerte, y que no había ninguna ley que las proteja. Sí, te puedo, pero vos mirá, mirá que loco, ¿no? Eso es un delito, digamos, ¿no? Eso tendría que haberse combatido, como se combate el delito, ¿no? Buscando quién es el que promueve eso, quién lo hace, porque lucran con eso, ¿no? Pero vos fíjate, ¿no? También gente que ha, incluso que lo ha promovido esto, ¿no?, con esta cuestión de tener todo el sistema de salud predispuesto, ¿no?, para esta barbaridad, se han muerto con supuestos, con el aborto legal, digamos, ¿no? Porque es una intervención de alto riesgo, ¿no es cierto? Puede pasar de que hagan las cosas mal. ¿Y quién se hace cargo de eso, no es cierto? Y bueno, después lo otro, ¿no? El daño moral y psicológico que se le hace a las mujeres, ¿no?, que caen en esto, terrible. No estamos preparados para este tipo de cosas. El ser humano es algo muy sensible y está pensado desde el amor, ¿no es cierto? Cada vez que el ser humano cae en estas cosas, ¿no?, tanto hombre como mujer, ¿no? El hombre, digo, porque a veces acompaña en estas decisiones. A veces quedan traumas, a veces quedan cosas que no se solucionan de un día para el otro, ¿no es cierto? Así que nosotros lo que le decimos a la gente es que, bueno, que siempre la mejor opción es la vida, ¿eh? Y que hay que defenderla, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos para eso y para acompañar. También hay mucha gente que acompaña. Acá no es que solamente uno dice no a la aborto y no hace nada. Hay mucha gente que acompaña. Hay organizaciones de asilo y contención al embarazo en las adolescentes. Hay muchas cosas, ¿no es cierto? Es todo un mundo que hay que descubrirlo también, ¿no? Pero hay gente que trabaja en silencio, ¿no? Así que, bueno. Bueno, así que recordamos, mañana a partir de las 20, Caravana por la Vida, desde la Plaza Villarino, en Carlos de Patagones, para recorrer la comarca. Vamos a recorrer la comarca. Emiliano, gracias por atenderme. Gracias a vos y siempre por la gentileza de las notas. Hasta pronto, que estés muy bien. Te mando un abrazo, gracias. Chao, chao. Gracias igualmente. Muy bien, así conversábamos con Emiliano Álvarez acerca de esta Caravana por la Vida que tendrá lugar en el día de mañana. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. ¡Gracias! ¡Gracias!